Ahora tus sábados serán diferentes. Te invitamos a conocer nuestro nuevo lugar, Shelby Campbell's, a un lado del Holiday Inn de Elbro Village. Mejor música, mejor diversión. ¡Sígueme! Venga a bailar y disfrutar los mejores ritmos del momento. Este sábado 21 de enero, te invitamos a celebrar el cumpleaños del DJ de las Estrellas, Marco Herrera Mix. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!